Hola que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Hoy estamos en la playa, estamos con unas vistas espectaculares pero no por la playa sino por este coche de aquí, este Impala que es del señor Aaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El señor gangsta de Rocket Wolf. El gangsta blanco de España. El gangsta blanco. Nada, enseñanos aquí esta joya, este barco. Pues salta a la vista, ¿no? Como reluce aquí en la playita con el color arenilla así cálido. Que llevamos mucho tiempo queriendo grabar este vídeo pero por problemas que al final restauras un coche y hay problemas y no hemos podido grabarlo hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a acercarnos al coche, cuéntanos. Pues nada, se trata de un Chevrolet Impala de 1966. Esta es la versión Super Sport. Esta es la versión convertible con el motor 327 y está tanto el motor como la caza de cambios original del coche. Guau. Y bueno, está el interior también original. Así que se le ha hecho unas modificaciones que ahora veremos a continuar. Enseñanos, enséñanos. ¿Desde cuándo tienes el coche? Lo primero. El coche va a hacer dos años este verano. ¿Ah, dos años? Fue un año para por el tema del papeleo y demás. Sí. Este lo adquirí en Luxemburgo y la historia fue que me dejaron tirado dos o tres grúas y la prueba de fuego fue que lo traje conduciendo desde allí y fue una experiencia la primera en mi vida y fue un poco lujura. Cuando no estaba tan cara la gasolina. Sí, pero bueno, no te creas. Bueno, que por eso en Francia está... En Francia ya la estaba poniendo, me acuerdo yo, a 1,70 y 1,72 y hace dos años. Vaya tela. Pero ya vamos. ¿Y lo compraste así tal cual o le has hecho cosas estéticas? Sí, sí, tal cual. El vendedor, aparte medio, todas las llantas originales también, los tapacubus SS, el cubre capota de cuero, la funda para tapar el coche, la original. Vaya. Y así tal cual como lo estáis viendo ahora, es como lo cogí yo de estética no le he hecho absolutamente nada. Pero donde sí le has hecho es en el motor. Lo demás le he hecho es en el motor, sí. ¿Lo vemos o qué? Vamos a tirarla. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, ahora está un poquito que no lo he podido lavar bien, pero si queréis pues vamos... Nah, no hace ni falta. O sea, está impoluto. Es de los motores más limpios que he visto, ¿eh? Gracias. Empezamos con que sacamos el bloque motor, ¿vale? Cambiamos, bueno, lavamos el motor por ultrasonidos, hicimos el asentamiento de válvulas, porteamos las culatas también y lo mandamos todo a lavar. En el momento lo recibimos, pues ya ensamblamos los pistones nuevos, los 8 pistones de aluminio, pusimos el árbol de levas, pusimos todas las puntas del bloque, todos los resortes, taques y empujadores de concams también, como la distribución y el árbol de levas. Luego, pues la admisión un poquito más alta, esta es una mid-rise y el carburador Edelbro, que es el que mantengo con el que compré el coche, que es el de 750 CFM. O sea, lo que has hecho básicamente es hacer una reconstrucción y restaurarlo, ¿no? La reconstrucción del motor, porque también tenía mucha ilusión en hacerlo, era algo que me llamaba mucho la atención desde hace muchos años, desde antes de tener el coche, y lo quería hacerlo a modo personal. Todavía le quedan cositas de detalle, pero bueno, lo más gordo, por así decir, ya está hecho. Hemos puesto la bomba de agua también sobredimensionada de aluminio, de alto flujo, el alterrador nuevo, motor de arranque nuevo, bomba de gasolina nueva, de aceite. Hemos puesto unos colectores 4 a 1 también, más de... Sí que están nuevos, ¿eh? Sí. Se brillan un montón. Sí, sí, sí. Se ha montado. Y luego ya de estética, pues mandamos a cromar muchísima tornillería, como puedes ver. ¡Guau! ¿Tornillos originales cromados? Exacto. Llevé a cromar todo. ¡Qué puntazo! En fin, le dimos un poquito de alegría y de color, y bueno, toda la tornillería del bloque es toda nueva, todas las roscas se han vuelto a hacer. Vaya tela, ¿eh? Lleváis curro aquí. La cerradura y los... Esto también está cromado, ¿no? Sí, todo eso está cromado, y el levantar el campo de las bisagras. Estar en mi cromatado, sí. ¡Guau! Bueno, una restauración completa al detalle, además, ¿eh? Sí. Luego el chico de Neck Breaker. Sí, ¿verdad, Sergio? Sí, hizo el detallito Sergio aquí. El día que vino a Valencia, el día que grabamos el vídeo en Rocket Wolf, venía de hacer este lettering en el Impala. Exacto. Es verdad, es verdad. Detallazo. La verdad, que lo hizo ahí súper improvisado y la verdad... Muy gangsta, ¿eh? Lo del lettering y... Sí, la verdad que no me lo había imaginado nunca. Sí que no me... Para el rollo que yo he buscado en este coche, no me gustaba mucho el pinstripping por los laterales y demás. Sí, porque está como muy original el coche, ¿no? Exacto. Y le pregunté si un lettering me podía hacer y me dijo, venga, va, te lo hago. ¡Qué guay! Y la verdad que muy guay. ¿Esto lo has hecho tú? Toda la restauración del motor. Yo lo que hice fue desmontarlo todo. Bueno, aquí le hemos metido mano entre Alex, Arcadio y yo. Y lo que es la pintura, que ahora es una pena si lo hubiera podido lavar un poquito antes. Pero sí, todo esto está limpio, desengrasado, lijado. Cada una de las piezas y mangueras se han puesto nuevas. Los cables nuevos también, las bujías, o sea, todo. Y el vano motor lo pinté de negro, con pintura de automoción. Y luego le di su capa de bañita. Más que nada para poderlo limpiar y demás. Y si hay alguna rayita en un futuro, pues la pulo un poquito. Y siempre se mantiene con el aspecto limpio y aseado del vano motor. Y aquí la pregunta es, yo creo que se lo estará preguntando mucha gente, ¿cuánto tiempo te ha llevado dejarlo así tal cual está? Porque la gente se piensa que ve los programas de Discovery y en una semana está hecho. Puede ser, si a lo mejor trabajan siete personas en el coche, igual el tiempo y los tiempos cambian. Y si tienes material a tu disposición de coger y ponerte, puede ser que avances más rápido. A mí me costó, pues empecé a desmontar en agosto y acabo para la feria de Valencia del noviembre. O sea, estuvo unos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tres meses. Pues muy rápido, ¿eh? Estuve mucho tiempo dedicando. Yo salía de currar. Yo le echaba siete, ocho meses o más. No, no, estuvo nada. Unos tres mesecitos más o menos. Y luego sumaré otro mes más para, en fin, para ajustar todo y demás. Sí, que todo vaya correctamente. Y hacer todas las pruebas necesarias para que el coche rienda y la verdad que se ha notado. Ahora ya estoy más contento. El empuje es... Sí. Y tampoco le he puesto uno de súper, súper competición. Sino que... A mitad escalón, por así decirte. Pero el cambio ya, el comportamiento se nota. Es un coche que pesa casi dos mil kilos. Qué guay, qué guay. Oye, pues espectacular el motor. ¿Vemos el interior o qué? Que no lo hemos visto. Interior original, ¿no, Aaron? Aquí tenemos todo el interior, como veis, es el de origen y tal cual lo veis. No hay ninguna modificación excepto los relojitos que le he puesto ahí porque quiero tener un poquito de información para el tema del voltaje. Pues si me falla la batería, si me suelta un cable o lo que sea. Si la temperatura, ¿no? Ah, no, ahí, ¿no? Y me falla el alternador, pues tengo ahí el regulador, tengo el de sensor de temperatura del agua y tengo el de la presión de aceite. Sí, es una información para seguridad, vaya. Un poquito de información para saber en qué parámetros estás en cada momento, pues si la apretas más o menos. Claro. Pues si luego ves que el reloj te marca una cosa distinta y dices, vale, te saltan las alarmas y te pones a indagar a ver qué es lo que le pasa. Luego otro detalle, pues nada, funcionan los relojes, funciona la radio original, funciona el velocímetro, el aire acondicionado y la calefacción. La aire acondicionado no está conectada, pesa unos 40 kilos el cachado del compresor y le dije, fuera, fuera, quiero el coche más alijero. Claro. Entonces la calefacción sí que la he mantenido y funciona, la capota es eléctrica. Tienes una cosa que contar, Aaron, que casi se nos olvidaba. Sí, más que nada recomendación, los que tienen coches americanos, cuidaba la hora de comprar piezas por Facebook y demás con los timadores, porque tuve una experiencia muy mala cosa de un año. Y pagué por algo que jamás me llegó y al final tuve la suerte de conocer a una gran persona, que en este caso es Cris Cortes, que está ahí en Los Ángeles. Un saludo, señor. Y fue gracias a él que pudimos recuperar el dinero y seguir con el proyecto. Así que es una persona muy recomendable por si queréis comprar. Dejaremos su contacto abajo en la descripción, pues Facebook, ¿no? Sí, Facebook, Instagram. Vale, pues lo dejo en la descripción, claro. Así que nada, tenerlo en cuenta y ya está. Simplemente un mensaje de información. Sí, 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 pues ahí tenéis el contacto de Cris, por si tenéis alguna pregunta, alguna necesidad que tengáis, ahí lo tenéis. Oye, pues enhorabuena por tu coche. Vamos ahora, antes de despedir el vídeo, vamos a ver unas tomas épicas del Impala. Así que vamos allá con las tomas en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que os hayan gustado las tomas épicas. Espectacular, Aaron, el coche. Lo tienes perfecto, es una unidad espectacular, única, que se ven pocas. Y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, el coche, las tomas épicas. Y nada, Aaron, para despedir, unas últimas palabras. Nada, es un mundo, la verdad, que muy guay. Este es el de los americanos. Moraría que se inicie la margen de joven al tema. Y nada, aquí un saludo a todos los que han participado en la restauración del coche. Ah, bueno, se me ha olvidado preguntarte. ¿Tienes pensado hacerle algo más al coche? Sí, sí, hay más cosas para hacerle. La caja de cambios, el tren trasero, el diferencial, eso en cuanto a mecánica, los frenos de disco. Y luego ya saltaría ya estética. O sea, que aún te queda, aún te queda. Esto es un no parar. Ya, el tema con la gasolina y las cubres, que no me van a dejar seguir haciendo inversiones del coche. Porque si lo quiero sacar a pasear de vez en cuando ya están limitados. O almorzar o pasearlo. Exacto. Pues nada, Aaron, muchas gracias por mostrarnos tu coche. Y no olvides dar al like, suscribiros, comentar. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Fua! If you wanna buy a car, go to East and be bold. Go to Rocket Vault. Go to Rocket Vault. Go to Rocket Vault. videos con Palm Soligos. ¡Viva lo que Gods кот. Bye. Custom す millions. Bye.